En el Día Internacional de la Mujer debe recordarse que es una fecha que se conmemoran logros de equidad, igualdad y reconocimiento, destacó la titular del Consejo Estatal de Población, Clara Hermila Ochoa. El poderamiento de las mujeres es un propósito que pasa como primera reflexión por buscar la equidad en los aspectos económicos. Dijo que aún persisten diferencias salariales y de trato diferenciado por el simple hecho de ser mujer. Existe un diferencial significativo en la participación equitativa en las principales actividades económicas remuneradas por parte de las mujeres. Puso como ejemplo que antes de 1954 la mujer no tenía derecho a votar y que en 1975 se declara el Día Internacional de los Derechos de las Mujeres y dio cifras de mujeres que trabajan en el campo. Del 2014 más de 3 millones de mujeres trabajan en el sector rural, pero representan el 15.4% de la PEA, de la población económicamente activa femenina en el país. Es decir, traemos ahí, esto es a nivel nacional, a nivel del Estado la PEA femenina rural es del 14%. Así, este 8 de marzo se celebra nuevamente el Día de la Mujer, en espera de que cada vez se vaya reconociendo la igualdad de capacidades y se logre en su totalidad la equidad de género. Con información de Sandra Sainz, informa Guasar TV.